Hola, mi nombre es Cornelia Hernández y estoy muy contenta de estar aquí con el AINE en Compartiendo la Visión. Gracias por invitarme a este programa y quiero presentarte mi libro Puro Sexo Puro, el regalo de Dios para toda mujer que anhela un matrimonio pleno. Lo puedes encontrar en mi página cornelihernández.com. Este programa es un regalo para todos, no se lo pierda. Así que nos vemos muy pronto el próximo martes a las 8 de la noche.